Vamos a otros temas. El bus de línea azul que protagonizó el trágico accidente en el que murieron seis pasajeros tenía prohibición de circular y además operaba con la placa patente de otra máquina. Pero además la Fiscalía reveló que tenía problemas en su estructura que habrían podido ocasionar su volcamiento. El chofer quedó hoy con arresto domiciliario total. Hasta el día lunes estos relatos nos acercaban a entender qué hizo que el bus de línea azul colapsara a la altura de San Francisco de Mostazal. Sin embargo, tras la formalización al chofer, la Fiscalía dejó a la luz graves antecedentes sobre el funcionamiento de la máquina. La patente que portaba el bus correspondía realmente a un bus que estaba dado de baja que se encuentra en Chillán. El bus involucrado en el accidente que dejó a seis pasajeros muertos era prácticamente un bus pirata. Y no solo eso, tenía también serios problemas en su estructura. Evidentes problemas de mantención que afectaron la barra de estabilización. Esa es la que momentos antes del impacto se quiebra y que ya venía fisurada y con óxido y produce efectivamente la desestabilización del bus que dan en evidencia así graves irregularidades al interior de la empresa Chillaneja Línea Azul. Solo entre 2018, en lo que va de este año, el bus del accidente fue sancionado siete veces. Una por no registrar seguro obligatorio y dos por no tener indicador de velocidad. Si vemos su registro de revisiones técnicas en cuatro oportunidades, fue rechazada. No es posible que un bus ande con patentes adulteradas, que un chofer maneje más de ocho horas y mi vida me la destruyó. La familia de Florencia Fernández, de nueve años, que murió en el accidente, guarda con tristeza esta foto enviada pocos minutos antes del volcamiento. Dicen que de no ser por la negligencia de la empresa Línea Azul, ella estaría en casa. Lo que le pasó a mi hija, a su abuelita y a todas las personas que iban en ese bus fue totalmente evitable, la responsabilidad es de la empresa y además de la falta de fiscalización que hay. En medio de su dolor, la familia de Florencia hace un llamado a actuar, a sancionar las graves irregularidades. Si perdonamos esto y lo dejamos pasar, va a seguir continuando. En la formalización se reveló que el bus, además de llevar una patente ajena, tenía prohibición de funcionar, según el Ministerio de Transportes. Entonces, ¿por qué circulaba por las calles? Eso es un delito, eso no es una falta administrativa y cuando hay un delito, lo que procede entonces es someter a un proceso la continuidad de operación de ese servicio. A los familiares, mil disculpas y que Dios sabe que yo hice todo lo posible porque no les pasará nada a nadie, porque siempre he sido bien precavido. Pese a las disculpas, la Fiscalía asegura que Edison Aedo, el chofer de 50 años que manejaba el bus, es responsable en cuanto a conducir a sabiendas de una placa patente que corresponde a otro vehículo. ¿Usted caballero sabía que este bus tenía placa patente de otro vehículo? No, señor. Y bastaba con mirar la documentación para ver que la documentación de la patente que portaba ese bus es de otros colores, por lo tanto no se requiere expertiz ni ser profesional con 20 años como él era para saber aquello. Fuimos en la búsqueda de la empresa Línea Azul, cuya gerencia estaría en esta dirección de Chillán. Sin embargo, no obtuvimos respuesta. El juzgado de garantía de Graneros fijó 200 días para la investigación debido a peritajes pendientes con la empresa. El formalizado chofer quedó con arresto domiciliario total por cuasi delito de homicidio, lesiones graves y menos graves.